Visita mi blog con toda la información de los supervivientes y asesinos de The Add by Daylight. También encontrarás las últimas novedades y actualizaciones del juego. Entra en el link de la descripción. ¡Buenos a todos gente! ¿Qué tal estamos? Vamos a quitito retransmitiendo The Add by Daylight, chavales. Vamos con un vídeo muy, muy, muy cortito para la noche de hoy, simplemente para informaros de que hay disponibles una serie de códigos para poder canjear en la tienda. Había, como digamos, un reto que había propuesto The Add by Daylight por el quinto aniversario. Hemos conseguido completar, digamos, entre toda la comunidad el reto. El reto trataba del tema de las coronas, ¿no? De escapar con la corona y como killer, pues ganar la partida con la corona puesta, ¿no? Por el quinto aniversario. Hemos conseguido completar el reto que había propuesto The Add by Daylight, por lo tanto, nos han dado una serie de códigos que podemos canjear en la tienda. Simplemente venía para informaros de esto. Os voy a dejar a continuación los códigos para que los podáis poner, los que no estéis enterados. Y nada más que deciros, vídeo cortito, ¿vale? Aprovechar los códigos. Y por aquí me despido vosotros con lo de todos los días. Tema de suscribiros al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo. Si os ha gustado, venga con esos códigos. Y nos vemos mañana y en el siguiente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tito es un avioncito, a Tito le gusta volar, Tito es un avión muy especial, viajas por el mundo sin cesar.